1, 2, 3, 4 Y nos fuimos hasta Baltimore, Maryland Con el famoso, el indescriptible Johnny Rios Todos los indescriptibles del sabor Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Y de nuevo, con mi carnalito El indescriptible Chaco Galvez En este capa guerrero Y la organización, indescriptibles del sabor Y siguen los éxitos Con publicidades, Javi Francisco Y mi carnal, Chiqui Francisco Los que representan, a mi que se escapa la bella Uno, dos, cuatro, tres, cuatro Y este es un éxito más De mi carnal El indescriptible Chaco Galvez En Queens, Nueva York Y la organización Los indescriptibles del sabor Y el indescriptible Chaco Galvez Y el indescriptible Chaco Galvez Y el indescriptible Chaco Galvez Y el marquemos Marilán El indescriptible Mayor Jube Ríos De los indescriptibles del sabor Gozado No, no, no